Estimados, son las 10 de la noche y no está mal hacer un Zona 11 nocturno. Bueno, estoy en el barrio de Congreso, técnicamente. Esta es la calle Bartólogo Mitre. Ahí está la clínica Sagrado Corazón del SEC. Ahí vine a hisoparme cuando era la pandemia y todo eso. El laburo me mandaron y vine acá y me dijeron que no. Que acá no hizo pan. Me mandaron a otra sede que está más allá adelante. Y les juro que esperé, con un calor de 32 grados, parado en la vereda como 4 horas. Y después, una vez que estuve adentro, una hora más. Vi en el sindicato de empleados de comercio con su obra social. O CECAC. No, no se la recomiendo a nadie. Y encima te cobran, viste. Te cobran un bono. Una parrillón acá. Así que, gente. Estoy pensando en hacer Más periódicos mis apariciones. Porque, a pesar de que no estaba tan activo. Ahí subiendo videos. ¿Vieron? Así hablando con ustedes. De la nada misma a veces. Filosofando. Igual el canal sigue creciendo. Entonces, les digo, no es justo que yo... Me haya dormido los laureles de los mil suscriptores. Pero la gente sigue visitando videos viejos. Y se sigue suscribiendo más que antes. Porque para alcanzar los mil suscriptores me tardé un montón. Y sin embargo, de eso que fue hace un par de meses, hasta ahora... En tan solo un par de meses, como 300, casi 400 suscriptores más. Así que yo estoy primero agradecido. Y segundo, les digo que se está alargando a llover. Sí, sí. Y ya primero me cayó una gota. Y dije, no, debe ser un aire acondicionado. Viste, que a veces gotea. Ya dos, tres. Y no, no. Capaz que no se nota. Pero... Pero onda que... Que sigue. Ya habían pronosticado. Lluvia para esta misma noche. El piso capaz que no se aprecia. Pero está un poco mojado. Ya estoy por avenida Rivadavia. Por acá ya pasé lo que miren. Potijian. Yo ya conté que laburé ahí. En Potijian. Para esta firma de dueños armenios que... Que así vendiendo al más lloreo. Construyeron casi un imperio. Y... Y a mí me contrató la dueña, Elsa Potijian. Y también me echó la misma persona. Elsa Potijian. Bueno. Tantos empleos uno toma en la vida. Acá hay un día. Nos reunimos para vos. Estas franquicias... Uno ve en internet que te dice... Franquicias día. Vos abrís un día, ponés 100.000 dólares. Y los tenés encanotados bajo el colchón. Y te dicen que la inversión vuelve en el lapso de un año. ¿Les creemos o no? Yo no. No sé. Yo soy medio conservador para... Para esa clase. No. Viste que hay gente que es arriesgada. Que le gusta ahí emprender. Y va con todo ahí. Y pone su capital. Después estamos... ¿Vieron que dicen que... No sé. Maquiavelo decía que... Que la fortuna es mujer. Y por eso hay que someterla. Porque parece que se... Se... Se deja... Maniobrar más o manejar más por quienes la someten. Que por aquellos que le temen. Eso decía... Nicolás de Maquiavelo. El eneralio 1400. Pero... Después ya... Esa frase fue mutando a esa... Que dicen que bueno, que... Que el mundo no es para los cobardes. Yo no sé. Yo creo que es un poco de la cosa. Yo creo que... Que también para... Para los negocios hay que tener... Sangre fría un poco. Pero... Pero bueno, vamos a... Avanzar un poco. Bajo una garúa. Por avenida Rivadavia. Y... Y de paso Charlo... Charlo con ustedes. Ya en el nuevo... La nueva sucursal. ¿Se acuerdan que me... Que yo había contado que me trasladaron... Después de muchos años. Y que era... Que me tienen hartos las motitos que... Que hacen ruido. Yo había comentado que... Que empezar de nuevo. Y sí, la verdad que ahora estoy laburando. Me quedan más cerca de mi casa. Pero la verdad que... No... No sé. La verdad que... No sé si hubiera agarrado la... El retiro que me ofrecieron en un momento. Pero... ¿Saben lo que pasa? Que no es momento para agarrar... Un retiro... Justo antes de las elecciones. Que uno no sabe qué... Va a pasar con... Con la plata. Bueno, voy a entrar al supermercado. ¡Vanquenme! 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 está lleno siempre pero miren las colas que hay encima de las 24 horas loco jodamos espero que la música de fondo no me no me tire copyright porque ya hoy me son muchas veces que no compren esta la cibarita marca garfun aguarden 579 esto remera tex estampada bueno gracias por esperar y ya hice las compritas 10 de la noche todo oscuro qué es eso este hay uno que viene haciendo ese ruido atrás no sé si lo lo oyen es un una persona con seguramente algún algún problema mental y a esta hora viste que se lo pululan este bazar su está bueno bueno retomando no sé dónde había dejado disculpen lo desprolijo de mí de mi accionar pero pero bueno surgió que entré al mercado y justo había un par de cosas que necesitaba bueno pero en los supermercados últimamente vieron que faltan cosas en la bóndola decir hoy 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 no hay arroz hoy no hay azúcar y no hay huevos entonces capaz que está faltando eso y de pronto traen como pasó con el azúcar no había de pronto traen azúcar marca que es eso pirulito y mucho más cara que lo que salía a la edema entonces si compré azúcar porque justo estaba la edema al edema no le tendría que comprar nada porque son unos explotadores los obreros rurales y como toda historia de los grandes agropecuarios está no exenta de explotaciones y otras y otras cosas que bueno no quiero hacer el video muy polémico así que venga allá hay un hay un crotomeando ahí al lado de esos no lo firmo porque justo el chabón mira para acá se persigue que yo veo que estoy filmando aparte la otra vez me me censuraron un video justamente por eso yo que culpa tengo que en once todos los que andan por ahí se les da por por orinar en la vida pública viste entonces bueno un video no apto para menores claro estás ahí un chabón saca la cosa y para mear ah boludo rescatate pero que le voy a hacer es el once no es el palais de glas bueno dicen que que en Francia todo el mundo orina en la vida pública peor que acá o sea que la elegancia esa de Francia que avísenme si hablo muchas pavadas ustedes me van me van diciendo acá por esa que es Alberti acá es donde no sé que pasó con ese video lo estoy buscando en la nube era uno de los primeros videos lo subí y como como no recibía visitas porque youtube viste si subís algo que es medio así violento medio como que te lo banea no es que te lo banea sino que no te lo sugiere viste era un video que no lo veía nadie pero ahí se ve que un chabón estaba ahí discutiendo con otro yo filmé y se me vino justo ahí ahí en esa en esa puertita que está ahí la del medio se me vino a pegarme y hubo piñas hubo una pelea que que terminó con lesiones recíprocas después se presentó personal policial y y me dijeron como que que no me convenía hacer la denuncia porque como él también estaba herido tenía un poco de sangre me podía hacer una contradenuncia y digo loco yo me defendí aparte el que está evidentemente falopeado es él pero no gana igual quedó en la nada hoy si lo veo por la calle lo saludo mentira si tengo algo se lo parlo en la cabeza pero no no me lo volví a cruzar pero anda es un mugriento impresionable ni siquiera da para para andar peleándose porque uno anda por lo menos bañado viste esos chabones no hablemos más de eso este barrio a esta hora se pone picantón así que una cuadrita más y corto queridos y estimados entusiastas de lo mejor del inaudito de lo inimaginable van a prescindir de mi presencia hasta mañana así que hace más o menos dos años que hice el canal no sé cuándo cumplió años el canal pero en vista de eso voy a tratar de subir por lo menos una seguidilla ¿qué pasa? una seguidilla de seguidilla de videos así diarios y después volveré a hacer el material ese que todos me reclaman lo mismo quieren ver ahí hay gente en la calle a mí me da cosa no es tanto despotricar viste la gente me pide desordidez me pide qué sé yo prostitución indigencia realidad así un poco descarnada pero es una variable de la realidad pero no es la única gente yo lo es algo que lo pienso a diario nadie está exento de caer en desgracia así que no hay que no hay que mirar así sobre el hombro a nadie a ninguna situación en particular pero bueno a veces es un poco y un poco un poco agencia un poco estructura diría un sociólogo bueno gente gracias por ver esto aprecio mucho los comentarios y todo vieron que yo siempre estoy ahí respondiendo y bueno esto fue zona 11 yo soy Nahuel Blanco en Suba un abrazo